Yo pensé que había acabado con mis pacientes. Sí, acabaste. Pero yo soy un impaciente. Una impaciente que vino a buscar a su novio para invitarlo a dar un paseo. ¿Un paseo nada más? Ajá. Pues vámonos. ¿Y te da miedo vivir con tu papá? ¿Sí? Mi abuelito es el que me cuida. Mi papá no me cuida. Tengo una idea. ¿Te digo? ¿Qué? Cuando tu abuelito y mi abuelita se casen, te puedes venir a vivir conmigo a mi casa. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Viviremos juntos y compartiremos la cama los tres. ¿Mi abuelito tú y yo? No, Tarugo. Alfredo, tú y yo. Hola, Frijolito. Hola, Olga. Hola, Toñito. Hola, Olga. ¿Te puedo dejar un mensaje para tu mamá? Ajá. Le dices a tu mamá que por favor me llame por teléfono, ¿sí? ¿Cómo que le dices a tu mamá? Frijolito, ¿ella no es tu mamá? Ajá. Ven, Olga. Quiero saber por qué me mentiste siempre. Y quiero saber quién es la mamá de Frijolito. La verdadera mamá. ¿Quién es? Si permaneces aquí sin que Ignacio te vea, vas a comprobar que tengo razón. No. Yo no necesito comprobar nada. ¿Te da miedo? Ya le dije que no tengo miedo de eso. El doctor es una buena persona. Él jamás me quitaría a mi hijo. Déjame que te demuestre lo equivocada que estás. ¿Qué puedes perder? No se trata de perder o ganar. Está bien. Tal vez sea como tú dices. Que Ignacio tenga un buen corazón y no quiera quitarte a tu hijo. Pero... ¿Pero qué? Pero yo no tengo buen corazón. Y tú no me agradas. Y voy a hacer que te quiten a tu hijo. No tengo por qué escucharla. Voy a hacer que te lo quiten. Solo tienes que permanecer aquí y escuchar. Y el mismo Ignacio te demostrará que tengo razón. Te pido que seas discreta. Vas a presenciar una conversación íntima con mi novio. Acabo de bañarme y todavía no estoy vestido. Pero puedes pasar, mi amor. Pero si ya estás vestido. Estar en bata no es estar vestido. A ver, ven. ¿Qué quieres? Te quiero preguntar algo. Muy importante. ¿Es tan importante que no te puedes esperar a que me vista? Es algo muy importante. ¿Quieres ser el novio de Margarita? Tengo que seguir tomando las mismas medicinas. Porque estoy bien de la presión. Ah, qué alegría. Qué bueno que el doctor la encontró bien. Yo quiero una esposa sana. Pedro, le quiero decir algo. ¿Ya se arrepintió? No, hombre, no. Lo que le quiero decir es que... Bueno, ya que nos vamos a casar... Me gustaría ya no tratarlo de usted. ¡Magnífico! Vamos a tratarnos de tú. ¿Ah, sí? Bueno, ¿te ofrezco un tecito? Muchas gracias, pero no tengo ganas de tomarte en este momento. En realidad, vine a verte porque... Tengo un problema y... Quisiera que me ayudara. Se trata de Toñito. ¿Qué le pasa a Toñito? Está muy triste por la boda. Se enteró que voy a venir a vivir acá después y... Bueno... ¿Y bueno qué? No quiere vivir con el padre. No pensamos en eso. A mí tampoco me parece una buena idea... Que Toñito... Viva con ese... Sinvergüenza. No. Yo veo tan triste a Toñito que se me... ¿Y esto? ¿Es una virgencita de madera? Sí. Esta... Esta virgencita yo se la regalé a mi esposa... El día que nació Panchito... Nuestro primer hijo varón... Es esta... Es esta misma virgen. No soy tonta, Ignacio. Y sé que... Tal vez no pueda volver a tener hijos después de lo que pasó. Chantal, ¿fuiste al ginecólogo? No. Pero... Sé que después de haber perdido a mi bebé... Tal vez... No. No pienses eso. No tiene nada que ver. En serio. En realidad... Lo que yo quería decirte... Es que... Tú quieres mucho a ese niño. ¿A frijolito? Sí. A frijolito. Y... Bueno, en realidad... Yo estuve pensando mucho en él. Y en ti. Y... Quería hacerte una pregunta. ¿Qué? ¿Te gustaría que adoptáramos a frijolito? ¿Qué? Eso. Si te gustaría que tú y yo adoptáramos a frijolito. Si te gustaría ser el papá de ese niño. Sí. Sí, claro que sí. Por supuesto que me gustaría ser el papá de frijolito. Gracias, Chantal. Gracias. Gracias por pensar en esto. En cuanto nos casemos... Lo vamos a adoptar.